Música ¿Qué pasa artistas? Mi nombre es Carla y hoy os traigo aquí un vídeo Back to School Un vídeo de regreso a clases que es el tag que hay en mi mochila Este tag me lo habéis pedido un montonazo, en serio, si digo un montón y un montonazo es porque Millones de comentarios, decenas de personas lo han pedido Pero antes de empezar me gustaría recordaros que tenemos un apartado de correos Por si no os queréis mandar cartita, por si me queréis mandar cartita, que os lo dejo por aquí Por la pantalla y en la cajita de información del vídeo Y hoy antes de empezar con el tag de la mochila vamos a abrir la primera carta que me ha llegado De uno de vosotros, y hoy la carta que me ha llegado, la primera de todas es de Clara Sánchez Así que un saludo, muchas gracias por enviarme una carta, en serio eres la primera Así que vamos a abrirla de una vez Vamos a ver, vamos a leer primero la cartita Ay, creo que tiene dibujitos Si Que cookie Que cookie Dice, hola Carla, me encanta tu canal, me encantan tus dibujos Son muy monos, y me gusta que seas tan, y me gustas, y me gusta que seas tan creativa Muchas gracias Clara Ay mira, puesto hasta la fecha, entonces ves cuando lo escribió, que maja Me encanta el dibujo que has hecho, en serio es súper kawaii, y me encanta porque te ha salido muy muy bien el panda y todo Está ahí, me ha hecho ahí como un dibujo de un panda, de un solecito, de un como un globo de un corazón que dice Carla, atentamente Clara, ay que chuli, aquí hay una nubecita, y un gatito Muchísimas gracias Clara por el dibujo y por la carta, en serio es súper mono Lo voy a guardar muy bien Bueno, lo siguiente que viene aquí, es una cosa que es lo que más abultaba en la cartita Que no sé lo que es, a ver qué es Pone ahí como mi nombre dice Carla Como veis me ha puesto aquí como emoticonos, florecitas, me encanta, está súper chulo también el dibujo que ha hecho aquí Es así como, ay Pone aquí, en el lomo, pone aquí, en las hojas, pone Clara ¡Es una libreta de dibujo! Es una libreta como para que vaya aquí dibujando, ¡qué chuli! Y vienen un montón de hojas Esta libreta te aseguro, Clara, que la voy a llenar entera de mis dibujitos Me encanta, está súper chuli, y además me gusta mucho eso de que la hayas decorado tú misma Así con canturina y que me haya puesto ahí el nombre y todo, es súper chulo, me encanta Muchísimas gracias, Clara Y ahora sí que sí, vamos a pasar con el tap Lo primero que hay que hacer es coger... Hay que sacar la mochila ¡Ay, Dios, cómo pesa! ¡Dios! Esta de aquí, como veis, es mi mochila Como veis, tiene así un estilo de flores, muy bonito Muy... muy... muy floral Este es el estampado que lleva Esta mochila la conseguí en la página de Motimo porque me vino una cajita sorpresa Especial de Back to School que os lo dejaré por aquí Que lo hicimos en el vídeo de Abrero Toys, por si no la habéis visto Y nada, pues, como veis, tiene un bolsillo Y como veis, tiene un bolsillo grande y un bolsillo chico Y aparte dos aquí a los dos lados Pero para guardar como que era flauta, otro botellón de agua o lo que quiera Pero por detrás ya no es estampado floral Es negra entera Las asas igual son negras enteras y combina bastante bien Y así como tiene aquí como para regular y todo Y como veis, está llena de un montón de cosas Está muy gorda hoy una maleta Así que vamos a empezar a ver lo que tiene dentro Vamos a empezar por el bolsillo pequeño Que es donde yo normalmente guardo el desayuno Lo que tengo aquí son unos pañuelos Porque ahora se está la época del vídeo y todo el mundo estamos así como constipados y todo También llevo aquí la botella de agua Que es así como una sopanda que me encanta Súper cuqui Una cosa que me llamó mucho la atención de esta maleta es que es así como de terciopelo Por dentro, ¿vale? Y está muy suave y está bastante bien la verdad Y esto es todo lo que llevaba en el bolsillo pequeñito Ahora vamos a por la parte de los libros Que esto no siempre es igual pues ya que cada día tengo asignaturas distintas ¿Vale? Entonces hoy es lo que me toca llevar los miércoles ¿Vale? Lo que vais a ver a continuación Vamos a abrir Cha-cha-cha-cha-cha-cha-chán ¿Veis? Aquí está este terciopelo Y aquí tengo un montón de cosas Que ahora vamos a ir viendo una por una como es Y ya luego cuando terminemos de verlo todo pues os enseñaré como es por dentro Porque trae muchos bolsillos la maleta Vamos a empezar por los estuches ¿Vale? Tengo aquí un estuche de Totoro Por aquí el primer estuche que tengo donde meto todos los lápices, bolígrafos, gomas Es en este chiquitito de Totoro Que si no lo conocéis es un personaje súper mono De una película llamada Mi destino Totoro Y aquí pone My name board Totoro Mi destino Totoro en inglés Y tiene así como su cara Y este estuche por si os gusta Me vino a mí en... Me vino en una cajita de la página Lazy Cat Que si no habéis visto el vídeo donde lo vemos Pues que si no habéis visto el vídeo donde lo vemos os lo dejaré por aquí Que abro la caja con Manuel y no encontramos cosas súper kawaii Así que ir a verlo si os gusta Y bueno os voy a enseñar más o menos lo que llevo en este estuche Que son poquitas cosas Lo primero que tengo aquí es mi carnet de la biblioteca del colegio Por si me quiero sacar algún libro para leerlo Lo siguiente que llevo es una goma Aviso ¡Canasta! Vale Lo siguiente que tengo aquí es una goma, un borrador De la marca Lider Paper Que como veis es a la vez una goma y a la vez un sacapuntas Una goma borrador como lo llaméis Y es así verde que ahora se juega un poco con las letras del estuche de Totoro Y es así de una forma muy extraña que me llama a mí la atención Que es así como un triángulo Se podría decir que se ve por aquí También lo que tengo en el estuche es un tipex Porque yo escribo un montón en bolígrafo ahora en el instituto Un tipex así estilo boli De la marca tipex También traigo estos dos bolígrafos de pilón Son el azul y el rojo tintaje Que como veis los he decorado Le he puesto con decotate al azul Le he puesto una cinta de color como así lila con circulitos Y al rojo le he puesto un decotate de como navideño Blanquito con regalos, corazones y de todo Y es súper mono Las siguientes cosas que tengo son un lápiz normal HB2 Y el otro que es 2H El HB lo utilizo normalmente para escribir Y el 2H que lo utilizo para tecnología Porque ahora según dudo aquí en España se da tecnología Así que lo utilizo para eso Y por último lo que tengo ya en este estuche Que se me ha quedado vacío por completo Es un bolígrafo negro Porque hay algunas asignaturas que no me dejan escribir con lápiz Los ejercicios Entonces lo sustituyo por el bolí negro Que es como más parecido al lápiz como escribe Y esto es solo lo que tenía en mi estuche de Totoro Y esto es todo lo que tenía en mi estuche de Totoro Vamos a dejarlo por aquí El siguiente y último estuche que traigo Es este de aquí de la marca Mr.Wonderful Que hice el review en un vídeo Que lo tendréis por aquí arriba Que hice un review del estuche y de la agenda Mr.Wonderful Que también la veréis porque es la que utilizo para el instituto Pero si queréis ver un unboxing como más a fondo de estos materiales Mr.Wonderful Os lo dejaré por aquí por la i El vídeo para que lo veáis Y ahora sí que si no me enrollo más Vamos a ver lo que tengo aquí Por cierto la frase de este estuche porque había varios Este es el que tiene tres secciones Dice la frase que tiene es Hoy puede ser un gran día Mr.Wonderful Y tiene así como una calculadora y un subrayador super cutie En una de las grandes llevo Llevo mis lápices de colores que son los del año pasado Y todavía no se me han gastado Que son de la marca Campu Y pues eso es lo que llevo en una parte del estuche Todos los lápices de colores Ojo, los lápices En la otra parte grande del estuche Llevo Rotuladores, llevo mis dos subrayadores Y aparte de los dos subrayadores Pues llevo estos rotuladores estábilo Y bueno esto es todo lo que tenía en las dos partes Que eran grandes del estuche En la parte pequeña Llevo un bolígrafo B ¿Vale? De este que es así que te vienen un montón de colores en uno El verde pastel que es El único color que había con colores pasteles Que como veis lo he decorado con una cinta de cote ¿Vale? Y pues lo que tiene pues en vez de tener los colores aquí normales Azul, verde De negro y rojo Que son los que te suelen venir Aquí te vienen colores pastel Aquí lo que te viene son colores pastel Que me gustan mucho Colores muy claritos Y que me encanta utilizarlo para las libretas y eso Que son color azul pastel Verdecito, morado y rosa Y la verdad a mi me gusta mucho este formato Que te vienen así todos en uno Ocupa menos espacio Luego lo siguiente que tengo en esta parte del estuche Es un... Es un rotulador permanente en negro Que lo utilizo bastante pues Por ejemplo para ponerle los nombres a las libretas Nombres a las cosas Así que lo tengo aquí por si acaso También tengo unas tijeras decoradas Están así decoradas De la marca de la página web de Mogimog Que es así como rosita Lo siguiente que tengo aquí es una regla Que es de la marca Love, Love, Love Miffy Lo siguiente que tengo aquí es una regla pequeñita Por si me hace falta para algo pequeñito por ejemplo Para medir cosas muy pequeñas En un día que no traiga las reglas para tecnología Lo siguiente que traigo aquí es una regla pequeñita Por si acaso se me olvidan Que tiene aquí como así Tiene una parte de canto liso Y la otra parte... Tiene una parte lisa y una parte como rugadita Para hacer pues textos y decorar más bonitas las cosas Y ya lo último que tengo en este estuche Es el pegamento Y tengo un pegamento normal y corriente de... Se llama Instantan Classic 100% reciclable Y tengo así unos chiquititos porque lo utilizo muy poco Y ya está Esto es todo lo que tenía en este estuche gordito La verdad, este me ocupa un montón de espacio en la maleta Sinceramente Es imposible apenas de cerrarla a veces Por culpa de este estuche Pero me encanta Está muy bien y es muy colorido y me encanta La siguiente que traigo por aquí es La agenda Mr. Wonderful 2016-2017 Como veis es de la de vista semanal La que se ve pues la semana entera La verdad a mi me gusta mucho Por ahora me está yendo muy bien con esta agenda Y está bastante bien porque a mi me gusta mucho que se vea así todo alegre Y como veis pues voy apuntando aquí Todo lo que tengo que hacer de deberes y tal Y bueno esta era la agenda Esta es la agenda que utilizo yo Pero mucha gente utiliza también la agenda del instituto Que en vuestros países también En los mismos institutos suelen decir que hay una agenda Y tienes que pagar un euro o dos euros por la agenda Y pues ya la tenéis Pero yo este año he decidido no coger la agenda del instituto Porque me parece un poquillo cosilla Y he cogido esta agenda Ya lo siguiente que tengo por aquí es el estuche Bueno lo siguiente que tengo por aquí es un lefeser Porque hoy tenía educación física Y básicamente lo que traigo es un perfume Y una toalla Aunque también hay que llevar en mi instituto una camiseta de repuesto Lo siguiente que traigo por aquí El único libro que vais a ver hoy Es este que me han dado hoy Porque todavía en mi instituto recién esta semana Nos están entregando los libros ¿Vale? Porque tardan un poco en entregarlo unos días o dos Y hoy recién me han entregado el de ciencias sociales Que es este de aquí Bueno lo siguiente que tengo por aquí Que ocupa mucho espacio Es El clasificador de Mr. Wonderful Del año pasado que me compré Que me sigue valiendo Así que lo he utilizado para este año Y la frase de este clasificador Como ya sabéis Mr. Wonderful A todos los poderes frases Y su frase de este clasificador es Ciencias o letras Con este clasificador seguro que lo pesa Y me gustó mucho así como era Azul pastel Con Les francés Con la libreta y el boli Ahí toca guay Me encantó Y lo que llevo aquí dentro pues es La libreta del año pasado De música y francés Porque hoy nos la han pedido llevar para francés Y aquí yo tenía música francés Esta es la del año pasado Para revisar apuntes y eso También traigo por aquí Que la tengo aquí dentro Mi carpeta Que me vino en Lazy Cat Esta carpeta yo la utilizo Para guardar como fichas Folios que nos escriben también para tecnología Fichas o dibujos que hagamos para plástica Y aquí en este clasificador Pues lo que ya llevo Que toca en el clasificador Lo tengo puesto ahí como Una página que hice yo con Un papel Con un papel decorado Lo hice así Puse segundo de eso Y tengo aquí pues Hojas Para ir empezando ahora francés Porque en francés nos han pedido Que llevemos Un clasificador No libreta Así que pues yo lo llevo aquí francés Bueno ahora ya pasamos A la parte de las libretas Bueno aquí tengo Una de lengua Que todavía no está Sin utilizar ni nada Porque todavía me tienen que decir Si esta me vale para lengua o no Y es así Estas libretas así Con la portada de plástico Me gustan un poco Porque es bastante dura De la marca Por si os interesa Es de la marca Plastipack Papel extra blanco 90 gramos Y además está muy muy bien Porque el papel es muy gordito O sea que si pintas con regulador No se te va a transparentar A la otra hoja Que esto lo agradezco un montón Bueno la siguiente libreta Que tengo aquí Es esta que es De la marca Praxton Que es casi igual que Plastipack Por así decirlo Y es así también De tapa De tapa Estas así como De plástico duro Luego la portada Que le he hecho yo Es esta así Plástica Plástica Física y química Con fluorescentes y permanentes Y una cosa que me llama A mi mucho la atención Es que cuando pongo la tapa No se ve lo amarillo Y cuando la quito Y cuando la quito Si se ve el color Fluorescento amarillo Es porque Es un color muy claro Entonces no se ve Bueno y por ahora La he utilizado muy poco Ya ha sido el primer día Que lo he utilizado Así que no la tengo Muy rellena de cosas Vamos a pasar A la siguiente libreta Que es una Que es una igual Que la anterior Pero en color rojo Como fluorescente De geografía E historia Y es también de cuadritos Como veis La de física y química Y la de geometría Son así de cuadros Vale Las únicas que tengo De rayas Son las de lengua Y la de inglés Porque me parecía Más cómodo Para esas todas asignaturas Para inglés Como estaba diciendo Tengo esto libreto De aquí Que es así Naranjita De la marca Plastipak Vale Que es también Como la anterior Pero en color naranja Y me pasa Como anteriormente Con la libreta naranja Que no se ve El color amarillo Aunque está luego Coloreada Así como de color amarillo Y bueno Como veis Esta sí la he utilizado más En inglés Escribimos muchísimo más Y hemos dado más clases Por ahora Tengo Y como veis Pues Y como veis Pues para inglés Como iba diciendo También tengo Así de rayas Y nada He utilizado Y nada Pues estas han sido Todas las libretas Vamos a pasar Ya en la libreta Uy ya Ya en la mochila Como veis Ya no pesa nada Esto todo lo que pesaba Un montón Ahora os voy a enseñar Algunas cosillas Que tengo en los bolsillos Como veis Tiene aquí como Un bolsillo extra Para meter aquí cosas Y otro bolsillito Pequeñito Pues para meter Como el móvil Y las libretas Chiquititas Post-it Y todas esas cosas Se puede apreciar Ahora bien El terciopelo Así que Está marroncito Por dentro Bueno Vamos a ver Lo que tengo En el bolsillo Este de aquí Lo que tengo Básicamente Es el horario Es el horario De mi clase Lo que tengo aquí Es el horario De mi clase Como podéis ver Lo he hecho aquí Un papel Para cuando tengo Que cogerlo No estar buscando La agenda El horario Ni nada Lo tengo más a la mano Pues cuando me toca Un cambio de hora No sé No me acuerdo bien De la asignatura Para que toca Y para hacer La maleta También Y ahora lo último Que tenía En este bolsillo Son las Pro así de color Unas ceras normal Corrientes De 24 colores Como veis Aquí vienen Un montonazo Y estas Las utilizo Para colorear Cosas Y ahora vamos A lo que tengo En el bolsillo Chicos Este de aquí Y lo que tengo Ya por último En la maleta En el bolsillo Chico Es Unos post-its De conejito Así Rosita Que esto me vino También en una cajita Mokimo Estos post-its Así como de conejitos Unos así grandes Pues para apuntar Cositas Anotaciones Y todo Y también Unos post-its Chiquititos Como de marca páginas Para marcar En la libreta Por donde Y ya lo último Que tengo en la maleta Son estos post-its De Rilakkuma Como veis Son muy chiquititos Son como estos Pero en estos Vienen más Creo Como veis Estos dos son casi Del mismo tamaño Me caben súper bien En ese bolsillito Ese bolsillito Más que nada Lo utilizo para guardar O dinero O post-its Y pues nada Con estos post-its Ya hemos terminado El tag de la mochila Que me lo habéis pedido Un montón Lo hago por vosotros Buenas artistas Ha llegado la hora De los saludos Pero antes de empezar Me gustaría deciros Una cosa Para los que no lo sepáis Tengo Instagram Twitter Y Facebook Donde voy publicando fotos Y así vosotros También me podéis hablar Y tal Así también vosotros Me podéis hablar un poco Y darle me gusta A mis fotos Y el otro día Y el otro día Subí una foto De Togepi Un Pokémon Y pregunté De un Togepi Que me había tocado En un muñequito De McDonald's Y puse en esa foto Abajo una pregunta Digo ¿Sabéis quién es este Pokémon? Ponedme abajo En los comentarios De Instagram El nombre Y los que acierte Se llevarán Un saludo A la lista De saludos Se me ocurrió esa idea Y la hice ¿No? Y entonces Cuando vi Los comentarios Y por Dios Me disteis un montón De gustas Eso sí Y me pusisteis Un montón de gente Como más de 100 Por ahí De comentarios Y yo me volví loca Porque digo yo Dios ¿Cómo voy a apuntar A tanta gente? Entonces lo que hicimos Lo que hice yo Fue apuntar Solo a los 50 primeros Así que lo siento mucho Por si algunos Que llegasteis más tarde No están en la lista Porque es que había Mucha gente Solo me ha dado tiempo Apuntar a los 50 primeras personas ¿Vale? Así que Ya sabéis Estad muy atentos A mi Instagram A mi Facebook Y a mi Twitter Sobre todo a Instagram Porque es donde estoy más activa Por si publico fotos De este estilo Para ganaros Un saludo En los vídeos Bueno Así que vamos a empezar A saludar A las primeras 50 personas Que respondieron Todo y todo Así que Los afortunados Que se han ganado El saludo son Juan González Muñoz 22 Michael Rodríguez 99 Charlie Tunes Pomenale A Pomenale A Sheila Hernández 25 A Lucía TM A Isaac 237 A MCM11 A Paula Martín De Los Santos A Chochol 123 A Ignacio Ría A Señorita Lu A Laura 0074 A Educhar A Educhacón A ZBL Kalili 04 A Nayara 16 A Fioto Renac A Jorge A José María 05 A Juan Manuel Galante A Juan Manuel Galante A Adelina Cesarina A Adelina Cesarina A AIN 0504 A Miriams 28 A Kami Zau A Mica Álvarez Oc A Inés 2004 A Paula Lagún 22 A Itz Miriam A Marta Pérez Fuster A Fondos Normales A Mario Modria A Mario Modria luego A Martu Ki 18 A Jela Fish A Luca Macías 180 A Ángela 04 16 A Alba 0604 A Daniela 07 GF A Marta Plata 2004 A Samantha A Samantha Raigo A Pedro López A Fátima Farna A Erwin Free Style A Paulita 29 A Nayara Ramos 10 A Paula 003 MP A Adriana Casanova 11 A Katy Millis 672 A Ian Party Book A Beauty Peppy Y a Renia 11 Así que unos saludos a todos Estas personas fueron las primeras Unas de las primeras Que pusieron en el comentario Togepi Así que nada Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle un like Compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros al canal Que es gratis Hasta otra Adiós Pero antes de irme Me gustaría que me siguierais Recomendando tags Que os gustaría ver en el canal En los comentarios Y ahora sí que sí Adiós